¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.O.M. Gamex y venimos al capítulo número 7 de esto que es la campaña de Resident Evil Zero. Y bueno gente, la neta, la neta no me acuerdo en qué nos quedamos. La neta ahorita vemos, ¿no? La neta ahorita vemos, ¿ok? ¿Cuánto sin Reboon tengo? Tengo 6. Ah, sí, vamos a poner la, ¿cómo se dice? La amanecida del reloj, ¿verdad? Sí, cierto. A ver, este, ¿estamos súper mal? ¿Otra vez? Nos las pasamos estando mal en este fucking juego. Ok, pues los dos tenemos las pistolas llenas, pero nos faltan malas de escopeta. Muy bien. Ok, ok. Ah, ¿por qué no tengo munición? ¿Municiones? ¿Por qué no tengo arma? Llevar. Listo, Bill, ¿qué traes? Sí, también te da pistola. Ok, gente, pues vamos, ¿no? Sigamos, sigamos. Pues vamos directo al granillo. Y bueno, gente, bienvenidos a... ¿Qué onda con mi control? Estaba como avanzando. ¿Ven cómo avanza toda media, media trabadona? Miren, miren. Ah, no, ya no. Este, pues bienvenidos al nuevo horario, gente. Al nuevo horario de... ¿Si es por aquí? Ay, no sé. Ahorita vemos. Bienvenidos al nuevo horario, este, en el canal, gente. Como ya terminamos Bioshock, Bioshock, la semana pasada, gente. Pues evidentemente ya era momento de cambiar, de que los horarios se recorrieran. Entonces, para aquellos que les gusta Resident Evil, esta ya está abierta, ¿no? Bueno, tú no te quedas aquí. No sé por qué sigo pensando que el mapa se pone como en Grand Theft Auto. Sí, esta ya la abrí, ok. Este, aquí no hay nada. No parece que haya nada especial de importancia, ok. Este, como ya terminamos Bioshock, gente, pues es evidente que los horarios se iban a recorrer. Entonces, pues a partir de hoy, de hoy lunes, el horario en el canal va a ser el siguiente, gente. Lunes, miércoles y viernes vamos a tener Resident Evil Zero. Y martes y jueves vamos a tener una nueva campaña, gente, que es evidentemente la de... ¿Cómo se dice esta? La de Science Row 1. Bueno, entonces, gente, pues así vamos a estar, este es el horario. Miren, pues ya que estamos aquí, se me había olvidado que ya podemos usar esto, ¿no? A ver. Ábrete puerta. Díganme que se abrió. ¡Yay! Ya se abrió. Muy bien. Ok. Vamos, vamos a ver qué hay acá adentro. Si vemos que no haya un bicharraco, un monstruo, un zombi o lo que haya, gente, porque la neta no tenemos munición para enfrentarlo. Me gasté todo en el bicharraco y eso que... ¡Hola, fucking shit! Y eso que repetimos... No, 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 Rebeca. Espérale. Listo. ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? ¿Cuántas municiones tenemos? Tengo ocho. ¿Tú cuántas tienes? Tienes cuatro. Vale, Mouser. Ok. Pues no había de otra gente. Tenemos que investigar este lado y pues la única forma era matando a estos güeyes. Biología, sociología, ciencias políticas. En esta librería hay trabajos de investigación de diversos temas. ¿En esta qué hay? Haz lo mismo. Ok. Acá hay municiones de lanzagranadas. Perfecto. No la podemos agarrar. Ok. ¿Qué soltamos? ¿Qué no es muy importante? ¿Qué no es muy importante? El In-Ribun. Voy a soltar el In-Ribun. ¿In-Ribun? ¿Saben qué? Es que no sé qué sea eso. Creo que a lo mejor si es un lanzagranadas. A ver. Voy a desechar esto, gente. Vamos a soltar esto. Tantito. Listo. Uy, sí está aquí, ¿verdad? Díganme que el In-Ribun sí está aquí. No me digan que lo perdimos, gente. ¡No mames! ¿Dónde está el In-Ribun? A ver. Bájate, Rebeca. Bebeca. ¡Ay! Sí está el In-Ribun. Ya me había asustado. Dije, no mames. Ya perdimos guardados. Ok. ¿Qué es esto? Coger granadas. ¡Yes! Muy bien, Bill. Tú tienes el lanzagranadas. Entonces vamos a intercambiarte esto. Intercambiar. Se lo intercambia por el cuchillo. Ok. Nos salimos. Cambiamos de personaje. Ok. Ahora vamos a agarrar a Bill para combinar este con este. Listo. Ok. Ahora, Bill, agarra tu... Ah, no. No, que te dé el cuchillo, Rebeca. Que te dé el cuchillo, Bebeca. Listo. La Bebeca. Ok. Ahora sí, cambiamos aquí que hay. Aquí no hay nada más. Biología, sociología. No, aquí no hay nada. A ver. Entonces vamos... Ahora sí, súbete, Bebeca. De bien adelante te vas a llamar, Rebeca. Es un bodegón de una cesta de frutas. ¿Bodegón? Algunas de las frutas están podridas. ¡Ay! En la foto, ¿no? En la foto sé que están podridas. El archivo está completamente desordenado, pero no parece que hay nada interesante. Aquí queda ahí. Aquí falta una vela. ¡Falta una velogra! Ok, miren. Este se puede empujar. Ok. Este, a ver, Rebeca. Intenta empujarlo. A ver. Voy. Quítate, Billy. Gracias. Listo, Rebeca. Empújalo. 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 Soy una señorita. ¡Ja, ja, ja! Ah, no lo puedo empujar. ¡Ja, ja, ja! Ok. Pues hay muchas mujeres que la neta sí pueden empujar eso. No manches, Bebeca. Es que sí eres Bebeca. Sí, sí, yo digo que sí eres Bebeca. Ok. Este, Billy, empújalo. ¡Billy! Listo. Eso es todo, Billy. Eso es todo. Ok, ¿qué hay aquí? God. Dios. ¿Es una biblia? No puedo recoger este objeto ahora. ¡Puta, man! ¿Qué podemos soltar? Es que primero tengo que ver qué es. ¿Por qué? Porque, pues... Porque, pues, sí, ¿no? O sea, pues, sí. Ok, Rebeca. Eres la única que tiene algo que poder desechar. Ah, no. Pues ya no tengo nada. Qué pena. A ver, pues, agárralo. ¿Qué es esto? ¿Es como una biblia? Libro del bien. Yes. A ver, vamos a investigarlo. A examinarlo. Examínalo. God. Ábrelo. Un libro de elegante cubierta titulado El Bien. Parece demasiado pesado para un libro de su grosor. Pues es que algo debe tener adentro, Rebeca. Ábrelo. ¡Ah! Ahí están las alas. Perfecto. Has obtenido alas de ángel. Perfecto. Una piedra blanca esculpida con... Con forma de un par de alas. Perfecto. Entonces, pues, ya tenemos las alas. Vámonos. Ahí te vamos por la estatuilla. Y ya te regresamos por los... ¡Ink Riboon! Por los... ¡Ink Riboon! Ok, vámonos. ¿Eh? Echa el mecanismo más cabrón que cuando comprendiendo una vela se abre la puerta. ¡Ah, güey! O sea, las llaves aquí valen madre. Aquí. Aquí. Lo esencial es encender una velita. ¿No saben cómo? La estoy pasando muy bien, gente. O sea, sí hago corajes. La neta, cuando estoy gastando a lo vil, idiota. Este, municiones, esas cuestiones. Pero la neta, es como no saben cuánto tenía ganas. ¿Cuántas ganas le tenía a un Resident Evil original? Aunque sea un noob totalmente en esta cuestión. Pero la neta es que sí le tenía muchas ganas de jugar un Resident Evil. De los de antaño, gente. La neta. Mi primer Resident Evil en sí fue el 3, gente. El de Nemesis. Y no saben qué emoción me provoca al ver que va a ser un remake. No se provoquen. No se preocupen que va a haber también el gameplay de... Pues de Resident Evil 3 remasterizado, ¿no? No, vamos a... Necesitamos este... Vamos a necesitar tirar algo. Vamos a tirar primero la manecilla. Mientras, ¿no? Y ahorita para agarrar la estatuilla. Sí, gente. Porque recuerden que cuando iniciamos esta pequeña aventura. Yo les había dicho que quería jugar todos los Resident Evil con ustedes. Entonces, evidentemente empezamos con el 0. Luego con el 1. Luego con el 2 remasterizado. Y así. Si en algún momento... Este... Si en algún momento... Ustedes desearían... Desearan este... Que vaya del original. ¿Qué podemos hacer, gente? Digo, voy a estar más noob. Pero lo podemos hacer. Ok. Ya nada más me falta la ala de... Pues del mal, ¿no? Pero pues mientras me voy a llevar... No, no, Rebeca. Bebeca. ¡No, Bebeca! Listo. Este... Agarra la manecilla. Gracias, Bebeca. Listo. Ok. Vámonos, ahora sí. Creo que era por acá. Sígueme, Bill. Sígueme. Sígueme. Es por aquí. Según yo es por aquí. Sí, sí. Yo digo que sí es por aquí. Es donde está balanza granadas. Si tengo... Si bien entiendo, ¿no? O sea, si entiendo bien las cuestiones. Debería ser aquí donde deberíamos de poner la manecilla del reloj. Y si no, no tengo ni fucking idea dónde tenemos que poner eso. Ok. Según yo es aquí, miren. Este reloj parece... El reloj parece estar roto. Este... Dejó de marcar ahora de repente. Entonces, según yo, aquí tenemos... Aquí deberíamos de poder usar esto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces, ¿por qué no lo puedo usar? A ver, entonces... ¿Qué dice? Será parte de un elemento decorativo. Tiene un agujero en la base. ¡Ah, caray! No pensaba que lo podíamos poner aquí. A ver. Vamos a instalarlo otra vez. ¡No, no podemos! ¡What the fuck! Me estoy haciendo un lío, entonces. Yo siento que aquí debe de haber algo, gente. Algo que yo no he visto. Algo, algo debe de haber algo. Tiene una expresión noble. Pero traje en el rostro. Es un cuadro de una señora aristocrática. El pintor de... Ok. No tengo ni fucking idea. Ok. Pues vamos... Veamos entonces en las puertas. La única... O sea, lo único que me queda, gente, es ver... Investigar en las puertas donde hay reloj. O sea, donde tiene la marca de un reloj. Y si no es eso, la neta, no sé qué tengamos que hacer. A ver, vamos a... Vamos a probar. Saliendo a la izquierda... Bueno, saliendo a la izquierda de Bebeka, debe de haber una puerta donde esté este... Donde hay un reloj. Aquí, miren. La puerta está cerrada, pero no... Ninguna cerrada. La puerta de arriba tiene grabada la imagen de un reloj. Aquí deberíamos de poder usarla entonces. Ah, caray. ¿No puedo usarla? ¿Neta? No manches, neta, que no puedo usarla. ¡Fuck! Entonces estoy en un lío otra vez. ¿En dónde podemos usar el reloj? ¡Fuck that shit! Ah, aquí hay una puerta, ¿no? La lluvia ha cesado, pero el cielo está todo cubierto con las cuerdas sin que... Ah, no. Ah, caray. No, o sea, ahí estaban los pájaros, estos locos, los cuervos, y de ese lado no había... De ese lado no había nada. A ver. Déjenme investigar qué me falta. Dentro de... O sea, allí no hay nada. Literalmente, en ese cuarto no hay nada. Esa está cerrada, esas dos puertas están cerradas, pero por la puerta que está, o sea, directo todo lo de... O sea, si ven el cuadrito donde la flecha, donde está Rebeca, que es la roja, si nos vamos todo derecho, esa puerta que está en rojo ya la habíamos abierto. Recuerden que fue cuando nos fuimos por las... Ahora sí que por la azotea, por las partes de arriba. Y de ese lado no había absolutamente nada más que pura planta, o sea, pura... Para curarnos. Eh... ¿Por dónde podríamos ir, entonces? Nos falta investigar todavía la alzota, ¿no, vea? Las partes de abajo. Fuck. Vamos a ver las partes de abajo, gente. Que ya no hemos ido para abajo. A ver, vamos. Ven, sígueme, Billy. Esto era lo chido, lo chido y no tanto de Resident Evil, ¿no? Que teníamos que averiguar qué chingos teníamos que hacer porque... Pues no eran como los juegos de ahora que ya nos dicen hasta de qué nos vamos a morir. Entonces aquí hay que seguir investigando. Para poder avanzar de la mansión porque... Siento que ya nos atoramos un chingo de tiempo aquí, gente. Un chingo de tiempo, ok. Dicen que entonces ahora nos veamos por acá. Ábrete puerta. Listo. Ok. Y ahora dicen que aquí había una parte para irme por abajo. Por abajo, bro. Eso que es, un in-ribun, ¿no? Creo que sí es un in-ribun. Un in-ribun. Ok. Ah, no sé si es el ascensor. Fuck. ¿Cómo bajábamos al sótano? ¿Por dónde nos íbamos al sótano? Chalo, estoy perdido, gente. ¿Por dónde nos íbamos al sótano? Por ahí está la... Por donde encontramos la manija. La manija, la manecilla. Entonces por ahí no es. Si nos vamos hacia las cocinas. Oh, es que creo que la única... Ok. Creo que la única solución que veo ahorita... Será derrotar al bicharraco este que está en el pasillo. Pero es que según tengo entendido, gente. Donde está el bicharraco del pasillo. Ahí no había absolutamente nada más que una puerta con el signo del agua. Entonces... Entonces por ahí no es. Entonces, ¿cómo es chingados? ¿Dónde habíamos ido? ¿Dónde habíamos encontrado el sótano? Que nada podemos pasar porque había como... Como el agua. ¿Cómo llego? A ver. Mapa. Quiero ver un mapa. Entonces estamos aquí. La planta más baja es esa. Miren. Allá hay un cuarto. ¿Ya vieron? Pero es que de ese lado también hay zombies. A ver. Vamos a ver, gente. Dicen que aquí había una puerta. Nunca vi esa puerta. Porque recuerden... Recuerden que nada más me eché a correr cuando llegamos aquí. Porque ya no teníamos balas. A ver. Aquí vibra el control, gente. ¿Por qué vibra? Atención, soy la persona autorizada. ¿Quién sabe por qué vibra el control aquí? A ver. Sí estoy bien, ¿no? A ver. Déjenme ver si sí estoy bien. Sí, dicen que hay una puerta por allá cerrada. A ver, vamos a ver. Según yo, aquí dejé un buen de zombies. Sí, miren. No, vamos a investigar rápido, Billy. Ven, no te distraigas. ¡Billy! Vámonos, 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 aquí no hay nada. Oh, ¿los mataste? No, mamá, pues ¿cuántas horas te gastaste? Ok, no te gastaste mucho. Ya podemos investigar aquí. Aquí no dejamos nada. Nada más nuestro desmouser. Nada más nuestro desastre cuando llegamos. Esa es la puerta, gente. El mapa no se pone así, Gamix. Ok. Nada más dejamos nuestro desastre, pero evidentemente no puedo pasar allí porque está este fuego. Entonces, pues sí, no hay nada. Ok. Oh, aquí hay algo. Oh, no, tampoco hay nada. ¿De este lado? ¿Aquí hay un unjero? Ah, no, no es un unjero. No, pues no dejamos nada, Billy. Vámonos. No, gastamos muchas balas, así que pues no hay picks. ¿Por dónde bajamos al sótano? Yo no me acuerdo. Yo no me fucking acuerdo. A ver, Billy. Por acá no hay nada. Según yo no hay nada. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir investigando la mansión. Que siempre, generalmente en cada capítulo como que avanzamos un poquito y después nos trabamos. Perdón, gente. Vamos. Digo, si hubiera jugado ya este juego, pues miren, me venían como Resident Evil y todas esas. Así era de volada, pero pues no. Ok. Vamos a tener que derrotar a este vato. Tengo tres. No sé si sea buena idea. Es que según yo, aquí no hay nada. O sea, según yo, ese cuarto, ese de... Es de... Es de... De agua. Evidentemente no necesitamos eso ahorita. Oh, no, entonces sí tenemos que atajar. A ver si es cierto. El sótano está de este lado. Qué bruto. Vente, Billy. Ah, no, no, no. Carga el arma. Listo. Vente, Billy. Está de este lado. Está, pues... Necesitamos un proyector. Que, pues, el proyector sí va sin saber dónde chingaos esté. Así que vamos a dejar esta tarjeta allí. Y vamos al sótano a investigar. No, Billy, no gastes munición. Ven. ¡Billy! ¡Ah! ¡Ah, madre, Billy! ¡Ah, le madre contigo! ¡Ah, le chetos! ¿Ya ven, gente? Porque es para acá van a cuidar a las máquinas. ¡Ah, vale, madre! ¿Saben qué voy a hacer? Como literalmente ya investigamos el otro lado y no hay absolutamente nada. Para que no pierdan su tiempo y yo tampoco los haga perder. Vamos directo al sótano para ver si podemos usar estas cosas. Y ya dejamos el vehículo, el video allí. Y ya después haré lo que hice en este video de conseguir las alas y esas cuestiones, ¿ok? ¡Pinche vela idiota! Si estás en atención, no estás en peligro. ¿Por qué te mataron, güey? A ver, vente. Vámonos directo al sótano. ¡Che, Billy, de veras! Ya después yo haré fuera de cámara lo que hicimos de agarrar las alas y esas cosas. Para que no pierdan su tiempo, gente, básicamente. Y aparte porque pues no hay nada. Como que no hubo nada bueno en esa cuestión, ¿no? Vámonos. Además, que nada te agarren, Billy, porque estás bien idiota. A ver, vamos. Es chingón que te acompañe alguien en los residentes, pero neta, eso de cuidarlos, gente. ¡Ah, qué puta hueva! Y luego si te salen pende... ¡Vente, Billy! ¡Billy! ¡Ah, que la miércoles contigo, Billy! ¡Ah, este Billy idiota! ¿Saben qué? Voy a ir yo solo, porque la neta, Billy está bien pendejo. Bueno, no, Billy. La máquina está bien idiota. ¡Cárgate otra vez! ¡Che, madre! ¡Ah, no, madre! Estoy bien urgente. Neta, que para terminar este juego sí va a ser un logro para mí. Vamos, cárgate, cárgate, juego, cárgate. Morí yo solo, porque como que Billy no entiende que hay que esquivarlos. A ver, vamos otra vez. ¡Che, Billy! ¡Ah, a ver! Vamos por acá. ¡Abrimos la puertogra! Listo. Ok. Vamos otra vez por acá. ¡Bájate, Billy! ¡Bájate! ¡Bájate, pues! ¡Bájate! ¡Bájate, tío! ¡Bájate! Ok. Yo voy sola. ¡Ah, no! Ahora sí. Yo voy sola. ¡Che, madre! Ok. Mira la M de Marcus. Ok. Ahora sí, vénganse. 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 Ven. Ven. Ven, ven, ven. ¡Uuuh! Hay uno aquí. ¡Qué fruto! ¡Quítate! Ok, vámonos. Oh, pues aquí había otro. Se me había olvidado. Ok, aquí ya investigamos. Ya les dimos toda la vuelta. Ahora sí, vámonos. ¿Aquí no hay nada? No hay nada aquí, no, no hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada aquí. No hay nada aquí, ni en el zombie no hay nada, aquí no tampoco hay nada. Ok, no. Vámonos. ¡Abrete! ¡Listo! Aquí está el sótano, ok. A ver. ¿Aquí por qué no podemos entrar? Aquí está esta cosa, pero no encuentro ningún modo de desactivar esto. ¿Cómo la haré? ¿Y de este lado qué hay? O sea, ¿de este lado qué había? ¿A ver? ¿Y si es de dónde me estoy metiendo? ¡Hola! Ok. ¿Pero de este lado qué es? Ya no recuerdo este heladero. A ver. ¿Qué es por aquí? Es que ya se suba hacia el tejado. Es que en el tejado solamente hay más zombies, gente. ¿Y el gancho no sé dónde lo puedo usar? ¿Dónde puedo usar ese fucking reloj? A ver, Mauser. A ver, déjenme... Déjenme eliminar a este vato. Algo se me ha de estar escapando, gente. En alguna parte se me ha de estar... Oh, ya sé dónde se me ha de estar escapando. Ok. Pero ahora tenemos que voy a matar. ¡Listo! Madfaka. Ok. Ya sé dónde se me está escapando, gente. Esa cosa. Miren, acá hay un reloj. A ver, no hay un material... ¿Eh? Hay varios materiales apilados en el suelo. Aquí está esta cosa, pero... Ahorita no necesito utilizarla. Luego tengo hasta puerto de polvo. ¿Cuántas balas tengo? Tengo tres. No me va a alcanzar para los zombies que están arriba. ¿Saben qué? Miren, voy a intentar derrotar a los gente para ya limpiar toda esta zona. Ustedes me disculparán si pierdo. Miren, si me matan aquí vamos a dejar este capítulo. Y en el siguiente ya voy a empezarlo desde que... Desde donde les dije... De donde... De donde creo que nos falta... ¡Ah, qué idiota! De donde creo que nos faltan, este... Investigar. Ahí viene el otro. No, ahí viene el otro. Ven. ¡Vámonos! Y ya no tengo balas. Ok, vamos a intentar eliminarlo con este. Listo. Dime que ya te moliste. ¡Ya te moliste! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quita todo! ¡Rebeca, tú puedes! ¡Ese es todo! Ya estoy bien mal. ¡Ay, no, no, no! ¿Neta no? ¿Le faltó una bala? ¡No, man! Ok, a ver. Aquí ya limpiamos. Ok, vamos a agarrar esto. Eh, coger hierba y es. No puedo llevar más... ¡Ah, qué tal! ¡Pinche espacio! A ver, déjenme ver si vale la pena la neta limpiar aquí o la neta no, gente. Digo, de todo modo necesitamos las hierbas, ¿no? A ver, a ver. Vamos a dejar las hierbas mientras ahí. La puerta se ha abierto. Listo. Óblete ese sésamo. ¡Listo! Ya estamos aquí. ¿Saben dónde creo que nos falta? ¿Dónde estaban los... Los gusanos estos? ¿Dónde estaban como las cucarachotas? Pero la única manera de subir allí, gente, que yo encuentro... Sería con el gancho. Porque ya no podemos subir. Ah, no, sí. No, sí, ya podemos subir, qué güey. Pues la neta ahí no vale la pena ir, al menos que necesitemos vida urgentemente, gente. Fuck. Yo creo que sí voy a tener aquí... Vale, vamos. Pero bueno, gente, vamos a dejar este capítulo aquí. Voy a hacer ahorita todo lo que... Pues todo lo que hicimos, ¿no? Básicamente, antes de que la regara... La regara a Bill con sus mil muertes. Y yo gastando mi vida al idiota, gente. Pero bueno, ya saben que mi nombre es TheWayMeGaming. Entonces, por acompañarme en un capítulo más de esto, que es Resident Evil Zero. Nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Ya lo voy a iniciar donde creo que nos faltan algo, algo. Bueno, hacer algo, gente. Y pues ya después seguiremos con esto de la campaña grano. Denle like al video y suscríbanse al canal si esto les gustó. Y, pues, bienvenidos a un nuevo horario de la semana, gente. Unos tres videos va a ser lo suficiente como para poder terminar este fucking juego que está bien cabrón. Está chido, pero sí está cabrón. Muy bien, gente. Ya saben que mi nombre es TheWayMeGaming. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de visitar las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links de esta red están aquí abajo en la descripción de este video. Y nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Hasta luego.